Bueno, buenos días para todos y todas y todes. El día de hoy vamos a presentar de mesa con cuerpo de Levi. Mi nombre es Henry de las Salas, yo soy residente de la especialidad de geriatría de segundo año. Bueno, la estructura de la presentación está estructurada en 30 diapositivas. El punto más fuerte con el cual quiero que enfoquemos nuestro pensar el día de hoy y esta mañana es un poco en el diagnóstico y para eso, sin bien, vamos a hablar sobre cada uno de los aspectos. En algunos voy a profundizar, en otros no. ¿Por qué? Porque la de mesa con cuerpo de Levi es una entidad que está en profunda investigación, con muchos conceptos bastante nuevos y además de eso, sería un poco iluso intentar abarcar todo. Y el punto fuerte es un caso clínico que vamos a desarrollar entre todos. Entonces, la de mesa con cuerpo de Levi, lo importante en la epidemiología, como vemos en esta figura, es que es la segunda demencia más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer. Ahora, esta frecuencia está dada por estudios que han tenido diferentes tipos de definiciones y que tienden a confundir una demencia con otra. Por ejemplo, demencia de un cuerpo de Levi o demencia en pacientes con enfermedad de Parkinson o algunos enfermedad de Alzheimer con componente de enfermedad de Levi. Pero, en general, uno podría decir que entre el 4 y el 31% de los casos de demencia, del síndrome demencial, podrían ser dados a una demencia con cuerpo de Levi. Ahora, ¿qué patrón importante tiene esto? De que, por lo menos en los Estados Unidos, afecta a 1,4 millones de habitantes. Que el concepto patológico más importante es que se caracteriza por estar formada por cuerpos de Levi, pero no es la única entidad patológica que está ahí presente o el único marcador presente. Hay otros marcadores. Es importante que el pic de aparición esté en los 60 años y, además de eso, es más frecuente en hombres que en mujeres. Ya, con una relación, algunos estudios se quedó 2 a 1 y algunos hasta 4 es a 1. Ahora, ¿qué es lo importante, como en general, tener en cuenta? Que el diagnóstico de demencia con cuerpo de Levi se ha visto aumentado en los últimos años porque hay un consenso, ¿cierto? El cuarto consenso sobre demencia con cuerpo de Levi que intentó hacer que el diagnóstico fuera mucho más sensible y también específico. Que es el cuarto consenso que es el que vamos a dialogar más adelante. ¿Qué otras cosas podemos ir hilando desde ahora? Que hay factores de riesgo que tienen que ver con el nivel educativo alto, el antecedente de accidente vascular, que el paciente o el sujeto ya tenía antecedente de ansiedad o depresión. Puede ser un factor de riesgo o puede... eso lo vamos a ver más adelante. También incluso dicen que es factor de riesgo el bajo uso de cafeína. ¿Ya? Y entre los factores genéticos, como comparándolo siempre con su gran confundente, que es la enfermedad de Alzheimer, también hay demencia con cuerpo de Levi esporádicos y familiares, pero es más esporádicos que familiares. Y en los casos familiares que son muy escasos y están relacionados con la alfa-sinucleína, que de ahora en adelante la vamos a llamar SNCA. Entonces esto es como un punto de abordaje. Ahora, vamos a ver un caso clínico. Ya la prueba que le va a ser Gada, a ustedes la de primero, va a ser en base a este caso clínico, me contó antes de entrar acá. Así que ten pendiente. Es un caso clínico que es un poquito largo, pero es como el fuerte de la presentación. ¿Por qué? Porque dependiendo cómo veamos esto, vamos a ir viendo el diagnóstico. Entonces, esto es un caso real, es un hombre de 63 años de edad, que estudió ciencias políticas, pero decidió que no le gustó, y después se dedicó a las artes visuales. Como antecedentes, médico de importancia, tiene un herpes simple en su infancia, además una revascularización por una cardiopatía coronaria, a los 55 años. Refiere también depresión, pero al momento de consulta, estaba remitida por lo menos hace 6 años. Y su esposa, o él, refiere que había tenido algunos episodios de hipomanía, entonces como que no estaba claro si era una depresión sola, o que tenía un trastorno anfitriopolar, no se sabía muy bien. Además tenía un trastorno limítrofe de personalidad, había tenido en su infancia terror por el abandono, unas relaciones interpersonales de medio estatal, había tenido tres matrimonios, o eso sí, siempre se casaba. Y había tenido también algunos cuadros de adicción, que lo vamos a ver de impulsividad y consumo de drogas. Entre otros antecedentes médicos, es que el 28 de mayo de 2014, se diagnosticó con enfermedad de Parkinson, fue como ese diagnóstico que le colocaron. Fármacos que ha recibido este paciente, Pramiprexol, y más o menos hace un año atrás, y después se cambió como a los tres meses, se cambió por levodopa, cardiodopa, medio comprimido. Entre los hábitos, tenía alcoholismo, ya había ingresos a alcoholismo desde los 32 años, y tuvo dos ingresos en rehabilitación, el último fue en 2006, y además de eso también uso de cocaína, ya en dos piques a los 70 o 80 años. En sus hábitos. En social, hay un paciente que está casado, está en su tercer matrimonio ahora, tiene tres hijos, ya de cada matrimonio tiene un hijo, tiene una red de apoyo, y vive en una casa con todos los servicios. Ahora, en la historia clínica cronológica, él consultó a nosotros por ansiedad, básicamente. ¿Cierto? Y ahora vamos a ver un correlato de varios síntomas, hasta que pasa algo. ¿Ok? Octubre de 2013, su esposa, ya está en esta historia, que vamos a contar de ahora en adelante, nos la cuenta la esposa. ¿Ya? Que él comenzó con estreñimiento, un poco de dificultad para orinar, no refiere a ser incontinencia o la retención urinaria, no nos refiere a nada de eso. Epigastral y un poco de insomnio, aunque él recuerda, y su esposa también recuerda, que él siempre como que tenía problemas para dormir. ¿Ya? Y además tenía algún síntoma de hipoosmia y comenzó en esa época un temblor muy ligero en el miembro, en la mano izquierda. Como él había tenido un accidente antes de hombro, vio el neurólogo, otro de las pruebas, que probablemente en ese momento se atribuyó a, a que tenía una decisión prueba de hombro. ¿Ya? A finales de octubre y noviembre, estos síntomas aumentaron un poco y se caracterizaba porque le decía la esposa que sentía mucho miedo. Y la esposa le dijo, ¿sabes qué? Está como hipocondriaco, puede ser un poco hipocondriaco, está como somatizando mucho, así que no le prestó mucha atención. Pero, por este disconfort abdominal e intestinal, le hacen en noviembre una colonoscopía que salió normal, descartaron que tuviera alguna masa, un pólipo, diverticulitis, no tenía nada. En los 10 meses previos, este sujeto, todos estos síntomas que tenía, la intensidad y la frecuencia variaban, también la gravedad. En diciembre, entre diciembre y enero de 2013-2014, comenzó a presentar síntomas paranoides y a presentar episodios de delirio. Comenzó con cambios en el ánimo y alguna alteración de la demora reciente. Y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Vamos a ver más adelante. Ahí comenzó a asistir a psicoterapia y comenzó a hacer, lo vieron, lo vio un médico neurólogo que consideró que por estos síntomas le iba a dar un neuroeléptico. No refieren qué neuroeléptico le dio porque el esposo le da la información no recuerda muy bien. Y ahí dice que que pasó días muy buenos, se mejoraron ciertas cosas como cuáles la ansiedad se mejoró un poco, pero empeoraron otros, como cuál es el temblor, empeoró más. Y ahí comenzó a notar como él, ¿se acuerdan que él había comenzado a estudiar ciencias políticas y después comenzó a estudiar artes visuales? Comenzó a olvidarse cierta parte de los guiones. Ya, simplemente eso. Y un día llamó a la esposa porque estaba demasiado ansioso, demasiado ansioso, que sentía mucha inseguridad y siempre había sido bastante, bastante confiado. Entonces la esposa le vio como todo y consideró que eran temores infundados. En mayo de 2014 terminó el proyecto ese donde se olvidaban los datos y ya comenzaron a estudiar. Le toman un TAC de cerebro que no mostró nada importante. Ya, un TAC y cardiología por su antecedente anterior lo vio y tampoco vio como que tuviera nada importante. El 28 de mayo después de ver todo esto, el escáner, todo el tema y todos los síntomas y el temblor le dijeron que tenía una enfermedad de Parkinson. Y en ese momento la esposa recuerda y el paciente le pregunta al neurólogo en particular ¿tengo Alzheimer? ¿tengo algún tipo de demencia? ¿o soy esquizofrénico? Le pregunta. y las tres respuestas fueron no. Como estaba con mucha ansiedad, tenía mucha pega, mucho estrés, fue a un sitio donde era súper experto en autohipnosis y comenzaron a enseñar la autohipnosis para controlar el miedo y la ansiedad. Ya en junio de ese año comenzó con un poco hipofonía y además marcha lenta. y justo a finales de junio comenzó con algo importante y era que tenía dificultad para para su espacial en particular. Distancia y profundidad ya en junio tenía fluctuaciones cognitivas estaba con espacial lucidez y confusión y a finales de julio de 2014 ya le dicen sabes que no tú necesitas que te vea te hagan unas pruebas neuropsicológicas exactas y le ofrecen los test neurocognitivos y ahí le cambian ¿te acuerdan que yo les comenté que estaba con panipexol y lo cambiaron a levodopa cardiodopa? Mejoraron los delirios y él nunca refirió a alucinaciones. El tema fue que este sujeto fue encontrado el 11 de agosto de 2014 en su domicilio con un cinturón alrededor del cuello y el otro extremo a nivel de de su de su armario de su mueble ¿cierto? Le toma fue un suicidio la toxicología en ese momento fue negativa y a los tres meses después le hacen una autopsia y encuentran la autopsia básicamente como dato importante que tiene una pérdida del 40% de neuronas dopamígicas en tallo y alta concentración de levina amígdala. Este es como el caso ahí lo vamos recuerden los síntomas y lo vamos a ver a evaluar y lo vamos a ver después ¿ya? Muy bien como aspecto general en la neuropatología de la de la demencia con cuerpo de Levy me voy a pasar por acá con su permiso el componente principal que hay es que está el cuerpo de Levy el cuerpo de Levy básicamente son unas inclusiones esta es una neurona ¿cierto? es una inclusión intracitoplasmática que con la tensión de hemato de HIE se colorea de rosado es redonda y tiene un halo tiene un halo blanco esa es la característica del cuerpo de Levy ahora el cuerpo de Levy con esta tensión inmuno-histoquímica se ve bastante bien en la sustancia negra y en la demencia con cuerpo de Levy lo importante es que se ubica según esta línea que está aquí según el avance de la enfermedad en capas corticales profundas principalmente en lo que está referido a los glóbulos frontales y temporal anterior después en la circunvolución singular en la insula núcleos basales y cuando están ya más avanzadas dependiendo del sentido cognitivo en la corteza ahora esos cuerpos de Levy que son básicamente son alfa-sinucleina fosforilada se acuerdan lo que hablábamos anteriormente sobre el componente genético y que ahí se lo dejo para estudiar pero todos estos componentes que tienen que ver con básicamente la fosforilación los radicales libres de oxígeno los alfa-beta-oligómeros hacen que se agregue con la ubiquitina y se formen los cuerpos de Levy el alfa-sinucleina es una proteína normal habitualmente que se usa para la sinapsis pero por alguna causa que todavía no se conoce muy bien se fosforila y se agrega y se forman los cuerpos de Levy ahora esa no es la única causa como patológica que existen en las enfermedades de Levy en general también hay un componente de de los mismos componentes que hay en enfermedades de Alzheimer hay también agregación de 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 betamiloide también hay hay una disminución importante en la carga de acetil colinesterasa y hay por lo menos dos mutaciones grandes que son en la sinucleina en algunos pacientes y en uno de cada tres pacientes que tienen Levy hay mutación en la glucocerobronidasa que es la GBA como en general entonces con esto podemos ver que es bastante amplio que el componente principal es el cuerpo de Levy que está formado por alfa sinucleina pero que también hay placas de betamilodi y también hay ovillos neurofibrilares ya y hay otras causas que se están manejando ahora esto que tiene importancia que básicamente les quise hacer un poco un cuadro como la recorrelación entre los sintomatología que presenta el paciente con demencia con cuerpo de Levy y la patología que nosotros encontramos por ejemplo se ha dicho o sea esto que está de su lado derecho está comprobado por algunos por algunos ensayos clínicos y pasa en los ensayos clínicos perdón con demencia con cuerpo de Levy que hay muchos estudios son dispares pero estos que trae acá son ensayos clínicos que se han confinado con autopsias ya entonces por ejemplo la gravedad de trío cognitivo tendría que ver con qué tanta densidad de cuerpo de Levy tiene esa corteza en cuanto a las alucinaciones visuales tiene que ver con depósito de cuerpo de Levy en cortezas paripocampales e inferiores temporales las disotonómicas en médula espinal hipotálamo y núcleos vagales dorsales la hipersomnia en la zona agisperi acueductal la depresión se ha asociado y recuerden también lo que vimos en la anatomía patológica de este paciente con qué tanta densidad de cuerpo de Levy hay en la amígdala ya y como en la parte en los cuatro últimos cuadros lo que tiene que ver con la parte ya fisiológica o de neurotransmisores vamos a ver que la densidad de receptores de acetilcolina muscalínicos poxinácticos están más disminuidos en la demencia de cuerpo de Levy versus la demencia por enfermedad de Parkinson y así también como los niveles de DOPA están disminuidos entre un 40 y un 60% en el núcleo caudado en la demencia con cuerpo de Levy versus al 80% en la demencia por enfermedad de Parkinson o sea que hay alteraciones importantes así como en los receptores de 2, de 3 y los de histamina ahora ¿por qué es importante todo esto? porque recuerden que yo les comenté al principio que el diagnóstico de demencia con cuerpo de Levy se había aumentado porque había un consenso ¿cierto? había un consenso que había intentado como profundizar en esto el primer consenso fue en el tercer consenso fue en 2005 y no se había actualizado hasta 2015 16 y se publicaron en 2017 entonces nosotros para poder decir que una persona sospechamos demencia con cuerpo de Levy otros lo vamos a hablar que es probable una demencia con cuerpo de Levy o posible o menos posible no existe un diagnóstico rotundo totalmente para decir sabes que una sensibilidad del 100% y una especificidad del 100% es una demencia con cuerpo de Levy y para eso está probable posible y menos posible estos criterios tienen una sensibilidad que va entre el 22 al 65% pero son muy específicos casi el 100% entonces para que una demencia con cuerpo de Levy sea probable yo debo tener dos o más características clínicas presentes con o sin biomarcadores y lo vamos a ver después una clínica más o sin biomarcadores y si es posible una clínica básica sin biomarcadores o una o una sola básica o un biomarcador presente sin características clínicas y cuando es menos posible que nosotros tengamos demencia con cuerpo de Levy cuando el parkinsonismo es el único síntoma y se presenta la demencia en un síndrome de demencial severo o hay otra enfermedad que no lo explique esto para que nos sirve para el cuadro que vamos a ver adelante este cuadro que nos quiere decir se acuerdan las características principales la característica esencial para poder pensar en una demencia con cuerpo de Levy es que tiene que ver demencia pero para el consenso de demencia está que es demencia se define como un declive cognitivo progresivo que interfiere con las actividades de la vida diaria o ocupacional para ellos eso es demencia debe tener eso y lo que nosotros podríamos encontrar en un paciente con demencia con cuerpo de Levy son entre los síntomas centrales que es la segunda parte una condición fluctuante ¿qué es la condición fluctuante? que los episodios lo que tiene que ver con la atención y la alerta pueden variar incluso pueden variar durante el mismo día a diferencia del paciente con enfermedad de Alzheimer que dice que hay días buenos y días malos en este en el mismo día puede variar y esto y esta condición fluctuante que lo que está descrito es que es de los síntomas más difíciles de caracterizar incluso por clínicos no entrenados hasta como por familiares está presente entre el 60 y el 80% de los pacientes que tienen demencia con cuerpo de Levy el otro Henry ¿qué otras cosas pueden fluctuar en un paciente con demencia porque no va a partir la atención y la alerta ¿hay otras cosas que pueden fluctuar? según el sí pero según el consenso esto es lo que uno tiene que prestarle atención ¿qué puede fluctuar el estado? pueden andar con somnolencia o hiperalerta ¿ya? y lo otro que también es muy relevante es que puede fluctuar la misma la misma publicación los síntomas motores y los síntomas psicoconductuales entonces hay que estar súper atento a la variación de todos esos otros síntomas que también forman parte de una esfera de la de la de la fluctuación ¿y existe alguna herramienta que nos permita objetivar? sí pero para eso pienso ir más adelante sí y eso que tú dices no hace parte de los centrales hace parte de los otros síntomas según el consenso que son los como los anexos ¿ya? lo otro es el otro síntoma centrales ¿por qué son centrales? porque están en más del 60% de los pacientes con demencia con cuerpo de vida lo van a presentar en algún momento por eso son centrales el el RBD el RBD es el trastorno conductual del señor Reyn ¿de qué se trata eso? vamos a ver una polisonografía más adelante pero se trata básicamente que nosotros en la fase Reyn de movimientos oculares rápidos hay una fase que estamos con atonía nosotros estamos atónicos y en esa fase no debe haber movimiento estamos atónicos lo que pasa es que los pacientes los sujetos que tienen este trastorno conductual del sueño Reyn presentan movimientos en esa fase y esos movimientos son actuaciones de su sueño actúan el sueño ok y habitualmente son sueños elaborados y pueden ser puede ser que estén lanzando una pelota o le están pegando combos a alguien y los familiares se quejan de que tienen golpe esto se ha asociado no solamente a demencia con cuerpo de Levin la enfermedad de Parkinson la narcolepsia la enfermedad de PIC hay hartas enfermedades lo importante de esto es que podría ser un pedoromo porque está presente incluso 20 años antes del diagnóstico nosotros en Chile tenemos la oportunidad de tener una de las expertas en el mundo en RBD una amiga ella es está haciendo su investigación hace parte de la Universidad de Chile y es investigadora conjunta de la Universidad de Hitzburg para RBD ya así que y hay datos clínicos importantes que aportan que aportan que aportan eso ¿por qué esto es importante? porque nosotros deberíamos pedir más polisonografía y eso lo vamos a hablar más adelante lo otro síntoma central tiene que ver con las alucinaciones visuales recurrentes pero estas alucinaciones visuales recurrentes son alucinaciones bien formadas actualmente son incluso son animales familiares que incluso establecen un diálogo con el familiar son muy bien formadas y son detalladas hasta el 80% de los refieren y el otro sin y el otro característica central es el parkinsonismo que está hasta el 85% de los sujetos ¿ok? y el parkinsonismo se caracteriza por estas tres principalmente la labrada y cinesia un temblor en reposo o la rigidez entonces como el doctor Monsalve se me adelantó ¿cierto? en las dos próximas diapositivas nosotros ¿qué podremos ver en una evaluación neuropsicológica? ¿ok? lo que deberíamos ir a buscar básicamente es buscar déficit de atención con un valor predictivo positivo negativo si un paciente no tiene esto probablemente o sea tiene un valor predictivo negativo del 90% para que no tenga defensa con cuerpo de Levy debemos ver función ejecutiva prueba de velocidad de procesamiento de atención alterna y fluidez fonética y particularmente esto es un ejemplo pero esto es un T.R.L.O.V. y Pentágono en un paciente con enfermedad Alzheimer y esto es un test de un paciente con demencia con cuerpo de Levy donde vemos básicamente que el visoespacial está bastante comprometido ahora para ser mucho más detallado y no voy a como a basarme en todo esto estos son los test cognitivos recomendados para demencia con cuerpo de Levy para screening de conciencia visoespacial ejecutivo atención y memoria ya esto es como lo recomendado ya que están todos los test que tenemos aquí se usa mucho el Ascendment Connecting de Montreal básicamente el Minimental aquí nos sirve para diferenciar uno de otro simplemente para decir que hay un déficit cognitivo en lo isoespacial sirve el test de reloj el test del pentágono y en atención Wisconsin y en memoria ahí está el test de rey y otro y otros varios pero estos son los que están recomendados para demencia con cuerpo de Levy según ¿qué falta el Minimental? que no sirve para el diagnóstico del cuerpo de Levy ¿qué falta el Minimental? ya habitualmente el paciente con ¿cuál es la ventaja que tiene? habitualmente en el Minimental o sea en el paciente con Minimental y tiene cuerpo de Levy lo que está afectado es lo isoespacial ¿cierto? y menos la orientación ¿ya? el test fundamentalmente es que no vuelva a funciones ejecutivas claro sí ya no se lo ejecutivo ya ahora en cuanto a la segunda tenemos las características principales entre las características clínicas de apoyo tenemos todas estas es decir que las están en menos del 60% ahí tenemos la que es conocida por todos que es la sensibilidad antipsicóticos en donde básicamente está asociado con los antipsicóticos primera generación donde aumenta el deterioro cognitivo que a veces es irreversible y además aumenta el parkinsonismo que puede estar entre el 30-50% de los pacientes con demencia con cuerpo de Levy y es severo hacer una prueba con fármacos para ver esto es imprudente incluso raya la ética porque el principio de no maleficiencia está alterado ya no debería hacerse lo otro el otro síntoma es la inidestilidad postural que tiene que ver con un poco con la difusión autonómica el otro síntoma es las caídas uno de cada tres sujetos con demencia con cuerpo de Levy presenta caídas además refieren síncope o presíncope entre un 28-50% la difusión autonómica es otra de las características de apoyo en donde básicamente se manifiesta con incontinencia urinaria con estreñimiento o con hipotensión ortostática ¿cierto? otro síntoma es la hipersomnia la hipoosmia y la hipoosmia lo importante con la hipoosmia es que también como la RBD también puede estar presente incluso entre 10 a 20 años antes no solamente la demencia con cuerpo de Levy sino también la demencia con enfermedad de Parkinson o en la misma enfermedad de Parkinson otro tipo de alucinaciones no las alucinaciones estructuradas sino las alucinaciones que tienen que ver con alucinaciones auditivas escuchar música escuchar que los llaman escuchar sonido de teléfono o alucinaciones olfatorias bastante también elaboradas de todas estas características de las características clínicas de apoyo los delitos sistematizados pueden estar hasta en el 75% de los pacientes y son delitos que tienen que ver más que todo con sus acompañantes cuidadores o esposas o sus casas que no es la casa o que no es su casa o que este cuidador le quiera hacer un daño o sea son bastante sistematizados y los dos últimos que no menos importantes son la presencia de apatía y ansiedad que más o menos es un 30% y síndrome depresivo que hasta un 40% tienen episodios depresivos mayores que esto si bien hace parte de las características clínicas de apoyo también puede ser un prodromo ya para cada uno de estos ítems hay estudios hartos estudios por el tiempo no los quise traer y como todavía tenemos la característica esencial para que recordemos ¿cierto? para ir viendo tenemos probable posible la clínica esencial tenemos los biomarcadores la clínica básica la clínica básica disculpen es como que lo que vamos a ir viendo entonces ya vimos la característica esencial vimos las centrales vimos las características clínicas de apoyo y ahora nos faltan los biomarcadores ¿por qué esto se coloca de último? porque primero no todo el mundo tiene acceso ¿ok? y entre los biomarcadores indicativos que estos son más importantes que estos primero está el DAC-SPEN o el PET-SCAN básicamente de ganglios basales que mide cantidad de dopamina a nivel de los ganglios basales este es indicativo habitualmente cuando hay un déficit del 40 al 60% el segundo es la es el MIG anormal que es el MIG anormal es un marcador de iodo y un fluorano que se administra no se capta muy bien a nivel del corazón ¿ok? y básicamente está implicado ¿qué? está implicado porque hay una denervación poscolinérgica disminuida es lo que explica así que con imágenes cardíacas podemos ver esto lo otro es la polisonografía y en la polisonografía nosotros vamos a lograr ver lo que tiene que ver con el RBD ¿ok? ahí lo vamos a ver con eso y estos son más importantes que estos y los biomarcadores de apoyo son el PET occipital que tiene que ver con la perfusión a nivel occipital que está disminuida en pacientes con enfermedad con demencia o con cuerpo de Levy la disminución del volumen del lóbulo temporal medial con resonancia magnética más que con contact y por último que en los electroencefalogramas puede haber fluctuaciones en las ondas alfa y teta y hay otros promisorios pero que no están incluidos porque la asociación no está muy grande que son las mutaciones genéticas del GBA del CNSA que hablamos anteriormente y además en una serie de pacientes que tenían confirmado demencia con cuerpo de Levy bióxida de piel con alfa sinucleína apareció en 18 de los 18 pacientes así que pero eso hay que seguiré hablándolo ahora para ver ejemplo de cada uno de estos en la primera parte nosotros lo que vamos a ver es una resonancia magnética cierto una resonancia magnética y aquí vamos a ver en la parte A los pacientes con enfermedad de Alzheimer demencia de cuerpo de Levy y un sujeto normal y lo que vamos a observar básicamente es el volumen a nivel del hipocampo y el volumen a nivel básicamente en la zona hipocampal pero principalmente el volumen del lóbulo temporal medial esto es lo que debería tener un sujeto como nosotros se supone cierto un paciente con un paciente con ahí se ve un paciente con enfermedad de Alzheimer vemos que el componente hipocampal está mucho más disminuido cierto pero un paciente con demencia con cuerpo de Levy está conservado si ven que el volumen es mucho mucho está conservado eso ¿de qué nos ayuda? nos ayuda para diferenciar porque muchas veces es difícil diferenciar ¿ya? el de abajo es el DAP que tiene que ver con los niveles de dopamina que se capta a nivel del caudado y el putamen aquí igual vemos un paciente normal que está la captación habitual y aquí vemos un paciente con demencia con demencia por enfermedad en una enfermedad Alzheimer donde vemos que la captación está presente no hay ningún problema pero pero este es un componente importante en la demencia con enfermedad en la demencia con cuerpo de Levy vemos que hay una captación disminuida entre el 40 al 60% en el caudado y esto tiene una sensibilidad del 78% y especificidad del 90% para decir que es una demencia con cuerpo de Levy eso es como la importancia una pequeña precisión específicamente lo que hace es que puede disminuir la cantidad del transportador de dopamina que representa en el fondo el número o la cantidad o la cantidad o la cantidad de dopamina que representa la cantidad de dopamina pero lo que capta es el transportador que representa en el fondo la cantidad de dopamina sí exactamente porque es un es un es un aspect es un aspect por eso no profundizo en eso lo segundo que nosotros podemos ver acá esto es lo que yo les hablaba con respecto al a la imagen miocárdica nosotros igual vamos aquí ver lo que hace esta imagen miocárdica básicamente ver es también la captación de neuronas o la endervación colinearica postsináptica entonces cuál importancia de esto que es de un valor predictivo positivo para demencia con cuerpo pero en el 100% aquí vemos un sujeto normal y un sujeto con enfermedad de Alzheimer en donde vemos que la relación que existe entre lo que tiene que ver con mediastino y corazón es mayor a 1,64 que es el corte si usted ve acá abajo hay un número si ven eso debe ser mayor a 1,64 y en la demencia con cuerpo de Levy nosotros vemos que si ven si comparan esto es igual en todos pero que este es como el punto de referencia pero si ven la captación que básicamente habla de la denervación dopaminergica vemos que aquí está disminuido con menos de 1,34 pero usted tiene un problema de que tiene muchos falsos positivos cardiopatía coronaria insuficiencia cardíaca los IRS también tienen este componente ¿cierto? lo otro bueno esta si aún confían en mí les voy a explicar esta polisonografía miren esta es una polisonografía normal en donde aquí están estos representan los movimientos oculares rápidos en donde lo que destaca básicamente es que en la fase renautroma tendría de una fase basal a una fase de meseta por decir hay cambios abruptos cambios rápidos eso es lo normal pero lo que está representado en las en las flechas verdes es que debería haber esto es una electromiografía no hay movimiento no hay movimiento en un paciente con RBD con trastorno conductual diseño ren vamos a tener esto el movimiento ocular rápido o sea estamos en fase ren eso es lo que nos dice que habemos en fase ren pero aquí tenemos que no hay diatonía hay movimientos ya o sea esto es una característica de la RBD qué importancia tiene esto que tiene esto tiene un valor predictivo positivo del 90% para demensa con cuerpo de Levy sabiendo que también hay otros casos que puede tenerla y para terminar en las imágenes aquí tenemos un PET cierto que mide lo que tiene que ver con el flujo cortical occipital disculpen en donde vemos un paciente con enfermedad de Alzheimer uno normal y una demensa con cuerpo de Levy lo que vemos básicamente acá es esto sería lo normal en un paciente con enfermedad de Alzheimer vemos que hay una disminución del FDGP a nivel de la zona hipocampal y un poco en la zona occipital pero no es mucho el componente es más parieto temporal en cambio en la demensa con cuerpo de Levy donde están las flechas azules vamos a tener un componente de disminución cierto en el PEC a nivel de la zona occipital esto tiene una sensibilidad del 70 y especial del 74% para diferenciar entre una enfermedad de Alzheimer y una demencia con cuerpo de Levy les coloco el donespecilo porque se ha notado que cuando se da donespecilo y se hace controles en estos pacientes en un control que está 12 y 24 meses esta zona aumenta la captación en el PEC cierto y la imagen de abajo básicamente lo que muestra es lo que se llama el signo de la isla que tiene que ver con esta misma representación pero en escala de grises en donde muestra que no hay totalmente ausencia de representación de la perfusión porque no es perfusión el componente colinérgico no está ausente está presente pero en menos cantidad ahora ¿qué importancia tiene todo esto todo esto lo que les comenté anteriormente en que nosotros podríamos tener un probable curso de enfermedad desde un estado de salud a un deterioro cognitivo leve y la progresión a demencia con cuerpos de Levy este es más o menos un cuadro similar al que nos presentó Javier con la enfermedad de Alzheimer donde ahí se puede comparar por ejemplo en la primera línea que vemos acá en un paciente donde nosotros ya podemos ver que podría haber una disfunción en los mediadores de alfa y sinucleína pero que no está representado en un cuadro clínico y podría ser por el estilo no hay representación clínica posteriormente podemos tener problemas problemas del sueño ¿cierto? o de excitación como refieren ahí posteriormente ya pasando el espectro entre vamos a tener compromiso en la cognición después vendría el compromiso motor y funcional y por último nosotros ya vamos a ver como el componente de daño estructural como tal o sea que todo esto es el modelo hipotético podriodrómico que podría tener una demensa con cuerpo de Levy más o menos ahora después de por lo menos ver el tema el tema de la epidemiología del diagnóstico aproximado del modelo hipotético de de lo que habíamos planteado más que un manejo de demensa con cuerpo de Levy esto requiere una gestión clínica ya y la gestión clínica está y la gestión clínica está básicamente dada por este nivel de recomendación 12 que es recomendación de expertos ya en donde debe ser un manejo que es complejo y debe ser multidisciplinario en donde la balanza debe ir hacia con diagnóstico preciso intentar identificar síntomas y signos tempranos ¿por qué? porque habitualmente en los pacientes con demensa con cuerpo de Levy versus las otras demencias como la demencia por enfermedad de Alzheimer el déficit cognitivo tiende a ser avanzar mucho más rápido y el manejo farmacológico estaría básicamente fundamentado en inhibidores de aceitina y de esterasa y el manejo a nivel dopaminergico por decirlo así pero esa balanza debe estar también hacia que se dado que es una enfermedad que es bastante discapacitante y que tiene bastante sobrecarga para el cuidador se debe hacer mucha educación y mucho apoyo y el manejo sintomático va a estar enfocado en síntomas cognitivos en síntomas psiquiátricos en síntomas motores es como el enfoque principal y en el manejo no farmacológico hay ciertas ciertos instrumentos que se se toman desde la demencia desde la de los otros síndromes demenciales o la enfermedad de Alzheimer que tiene que el ejercicio el entrenamiento cognitivo y la capacitación de los cuidados para agitación y psicosis pero existen muy pocos estudios en pacientes con demensas con cuerpo de ley ahora a modo de manejo farmacológico y como un resumen como un resumen dependiendo de la última parte que les comentaba sobre el manejo sintomático la evidencia más fuerte está en los síntomas cognitivos que son están por ensayos clínicos rabdomizados que son más de dos una evidencia 1A están a favor de la ribastimina y los depesilos para que los estudios lo que han mostrado es que mejora la cognición la función global y la actividad de la vida diaria la memantina los ensayos clínicos son están a favor y en contra de que de por lo menos la cognición lo que tiene a favor la memantina en este tipo de de cuadro es que en comparación con la ribastimina y el depesilo tiene menos efectos adversos ya pero el puntaje en cognición y función global no está tan bien parado como los otros en cuanto a los síntomas neuropsiquiátricos para el manejo de apatía alucinaciones delirio ansiedad o agitación lo que se nota es que también los inhibidores de acércoles y de esteraza también tienen algún efecto ya para el manejo para el manejo conductual que es un error ortográfico para el manejo conductual si fuese necesario y bajo un seguimiento se podría usar ketiapina dado que hay dos ensayos clínicos uno a favor y otro en contra pero siempre a dosis muy mínima ya y la glosapina está para tratamientos conductuales hay ensayos clínicos para la demencia con enfermedad de Parkinson pero no para la demencia con cuerpo de Levy en cuanto al manejo con nada en cuanto al síndrome depresivo dentro de la demencia con cuerpo de Levy se intenta buscar los IRs pero más seroduales y la amirtazapina tiene buenos resultados pero todo esto siempre debe ser con muy buen seguimiento y con dosis ascendentes en cuanto a los síntomas motores el Parkinsonismo la aracnides es el temblor debería iniciarse con dosis bajas de dosis bajas de levodopa recomiendan 25-250 que es la presentación pero medio comprimido ir aumentando cada tres cada cuarto día y como son pacientes que tienen síndrome de caída uno de cada tres debería medirse densidad minalosa vitamina D y todo lo asociado ahora para los otros síntomas que tiene el paciente con demencia con cuerpo de levi como el rbd se prefiere usar debería usarse melatonina que tiene buenos estudios por lo menos hay dos estudios y que aprueban su uso y solamente solamente si es escritamente necesario usar benzodiazepina ok si es necesario para la hipersomnia sabiendo que esto este fármaco puede aumentar los otros síntomas habituales que están en la demencia con cuerpo de levi la hipersomnia el modafinilo solamente tiene un estudio en donde la evidencia la recomiendan como muy ahí al límite pero es lo que hay y para la incontinencia y la hipersomnia ortostática lo que sabemos de los otros casos como para la casa están esta este es un está el resumen de la evidencia en donde están cada fármaco el único como les comentaba que tiene suficiente evidencia son unidoles con unidesterasa y los demás tienen evidencia insuficiente y acá está cada uno de los comentarios que yo más o menos les dije con mucho más profundización ya está está mucho más profundizado como cuando sí cuando no todo eso en cuanto al pronóstico a ver el pronóstico de la demencia con cuerpo de levi en comparación con la enfermedad de alzheimer es es peor ya habitualmente la mortalidad desde el de la desde la disminución de la de los deletero cognitivo como tal diagnosticado son el tiempo medio son 7,7 años para demesas con cuerpo de levi y para enfermar alzheimer 9,3 años ahora de qué va a depender de qué va a depender esta supervivencia sabiendo que la supervivencia en este artículo de Christopher Miller en 2017 no solamente tiene que ver con que viva sino la calidad con la cual vive este sujeto eso es como no es solamente mortalidad tiene que ver con este concepto funcional nosotros lo que vemos aquí básicamente en la figura de la izquierda que lo voy a señalar es que hay factores que que se condicen con los demás síndromes demenciales en donde qué sujetos van a tener peor llevar de su enfermedad por decirlo así aquellos que sean hombres los que tengan básicamente comorbilidades y según el estadio de la enfermedad por supuesto los que tienen flechas mucho más grandes son los que tienen más peso también va a depender mucho de la edad a la cual se diagnostica cierto y que también tiene que ver con la supervivencia lo que tiene que ver con la funcionalidad basal ahora estos son factores que están establecidos como predictores de supervivencia por decirlo así en pacientes con demencia ahora los rojos son factores que tienen que ver con predictores de supervivencia pero en demencia con cuerpo de Levy que es la diferencia y aquí lo que tiene mucho más pesos es por ejemplo qué tantas alucinaciones tenga el paciente qué tanto fluctúe su cognición qué tanta normalidad tenga en la marcha y qué tanto tenga qué tanto componente tenga apopilorotinina epsilon 4 porque eso tiene que ver con la supervivencia y para valores y para datos menos menos fuertes el decremento del volumen hipocampal los síndromes extra piramidales pero y esto básicamente está basado en qué en estudios que han medido esto ahora ¿por qué esto es importante? porque en la tabla que vemos a su derecha en comparación en la enfermedad de Alzheimer la demencia con cuerpo de Levy en cuanto al costo esto es en euros entre el primer el segundo y el tercer año los pacientes con demencia con cuerpo de Levy el gasto es mucho más es mucho mayor la evolución es mucho más rápida y se institucionaliza más por eso es el costo mucho más grande ¿ya? ese es el impacto ahora vamos a resolver el caso clínico entonces viendo como todo esto ¿cierto? vamos a resolver el caso clínico entonces y lo vamos a hacer según la forma estructurada de del cuarto consenso ¿cierto? entonces ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que ver? la característica esencial ¿cierto? la tenía ¿recuerden el caso clínico más o menos? mira recuerden que tenemos que buscar esto tenemos que ver si es probable tenemos que ver si tenemos que ver si realmente era si era si era una si tenía una depresión o sea recordemos que este paciente se lo presenta como un síndrome demencial entonces se lo presenta como un síndrome demencial tendríamos que hacerle todo el síndrome demencial su su descartar TCH vitamina D una imagen como lo dicen como todo eso ¿cierto? lo que ya sabemos por libro y en este caso queremos ver si tiene o no tiene alguna enfermedad del espectro levy probable posible o menos posible eso es lo que estamos viendo ¿cierto? entonces la característica esencial tenía deterioro cognitivo sí, recuerden claro y que influía en su ocupación claro, porque recordaba que no podía trabajar muy bien todo el tema la segunda, la característica central tenía cognición fluctuante recuerdan o no que tenía como episodio en que estaba súper bien a veces estaba súper mal, variado ¿cierto? es como decía Felipe, variaba súper en el día no era como días buenos y días malos y además tenía temblor en extremidades superiores en una en particular eso hace parte entonces sería parkinsonismo y cognición fluctuante no tenemos claro que tuviera RBD puede que sí porque decía que estaba con insomnio y al final puede existir, pero no lo tenemos claro ¿ya? no lo tenemos claro pero por lo menos eso estaba claro la tercera parte sería ¿qué viene después de las críticas centrales? ¿cómo? ¿las de apoyo? no las de apoyo ¿cierto? y las de apoyo tenía y las de apoyo tenía o tenía antecedentes de depresión desde antes ¿ah? desde los claro, eso no se sabe tiene antecedentes además ansiedad y ahora él nunca dijo que tuviera alucinaciones exacto entonces 80% ahí tenemos tenemos con esto ahí tenemos vamos bien ¿cierto? ahora vamos a la ¿qué viene después? los biomarcadores estos son mucho más difíciles él no tenía biomarcadores pero recordemos la autopsia ¿se acuerda? que tenía un 40% de lo que tú decías de opalmería a nivel de gran cerebro entonces tenía por lo menos si le hubiéramos hecho eso iba a tener eso que tenía el 40% del biomarcador y biomarcadores de apoyo no tenemos ¿cierto? no tenemos nosotros entonces nosotros con esto con esto podríamos decir que puede que tuviera una demencia con cuerpo de Levy probable ¿cierto? probable eso sería viendo el caso clínico ahora después de la autopsia uno dice ya como que se convence ¿cierto? entonces ¿en qué sentido es esto importante? las manifestaciones básicamente como para ir enmarcándose ahora entonces yo les voy a mostrar ahora ¿se acuerdan del proyecto? el proyecto que él en 2014 estaba como que tenía problemas para acordar el guión que logró terminar entonces yo les voy a mostrar el proyecto el proyecto que él no podía terminar si esto me deja oye no me lo deja ver ¿por qué no me deja ver? no se me deja ver ¿y cómo lo cambio? disculpen en la falla técnica ¿qué? ponle control derecho o minimiza la prestación ¿cómo? ¿intentaste poner ese? es que lo coloqué así eso ahora elimina pone visión pone final resultación yo creo ahí está ya entonces ahí ah es que ya se dieron cuenta pero pero un momentico un momentico la pelina de ñole a ver ya entonces mire este este fue el proyecto que él en 2014 en mayo de 2014 él tenía problemas para este es el proyecto que él decía que no podía como que que llamaba a la esposa que no le iba a estar yendo muy bien esta es la película No Noche en el Museo 3 ¿cierto? él hacía entonces bueno la idea era que vieran quién de pronto tenía como características que a Parkinsoniaba ¿cierto? vean de pronto este es el proyecto como que complicado ¿ya? y colocando y esta se llama colocándole cara al diagnóstico esto es un documental básicamente la historia del caso crítico que yo les conté es de él ¿ya? me costó encontrarla ¿ya? pero encontré un artículo en donde su esposa su última esposa le envía a un conocido un investigador de mesa con cuerpo de Levi en una carta muy sentida lo que ella como acompañante de ella vivió junto a él y ya decía se sentía súper mal porque no pudo se murió y no supo que tenía su esposo sino hasta tres meses después en donde le dicen de que Robin Williams lo que más probablemente tenía era una demesa con cuerpo de Levi y que él se suicida no sabemos si tenía un delirium un delirio sistematizado si fue que este tipo estudió leyes y estudió arte en en New York que es una academia súper prestigiosa tiene un premio Oscar tiene tres Gemi tiene como seis globos de oro es el tipo súper y todos los conocemos ¿cierto? entonces el caso clínico que yo les conté es de él y que como cuál es el impacto que yo quería mostrarles con esto oye este tipo te aseguro él fue a la universidad de Stanford donde le enseñaron autoterapia no terapia fue a la universidad de Stanford su neurógora de Stanford si a ellos se les pasó imagínese lo que puede pasar con uno se mezcla mucho entonces sí ahora viendo bueno ¿qué pasó? él se suicida tres meses pasando autopsia y la esposa ya para terminar la esposa ella hace parte de la junta directiva de la fundación para la investigación de demesa con el cuerpo de Levy y dona de la plata que él tenía dona ahí y comienza a reunirse con los médicos que saben de Levy en Estados Unidos y por lo menos los tres que tienen saben que es muy difícil y fue un cuadro muy rápido demasiado demasiado acelerado y básicamente lo que de pronto le faltó a él fue alguien que juntara como todo porque consultó por muchos él murió a los 63 años consultó por muchas partes ¿ya? entonces como para finalizar esta es una tabla que les quiero mostrar como parcialidad para la casa en donde uno podría diferenciar según según el síntoma demencial la fluctuación cognitiva la alucinación visual y parkinsonismo entre demencia por enfermedad de parkinson demencia con cuerpo de Levy enfermedad de Alzheimer es un cuadro como que está presente como para ayudar a diferenciarlo pero igual yo se lo voy a mandar y ¿qué queda en demencia con cuerpo de Alzheimer para el futuro? primero saber que la enfermedad de Levy como es un espectro heterogéneo y se necesita como más elementos para poder diferenciar ¿ya? e incluso hay hartos artículos que hablan como cómo intentar diferenciar clínicamente uno de otro ¿por qué? porque el impacto es que avanza mucho más rápido una demencia con cuerpo de Levy que una demencia con enfermedad de Alzheimer ¿qué es importante que no tenemos en esta enfermedad no tenemos como en la demencia tratamientos modificadores de la enfermedad faltan más ensayos clínicos sobre eso de igual forma falta para el futuro que se espera que se subtifiquen los pacientes en base a los biomarcadores heteroclínicos se requieren más estudios genéticos así como está con enfermedad de Alzheimer más estudios genéticos porque se sabe que hay alteración en sinucleína y la GDA se debe establecer con mucho más peso ¿qué tanto peso tienen los síntomas aspodrómicos de ansiedad depresión RBD? con mucho más peso ¿ya? se requieren más ensayos clínicos para hablar respuestas tratamiento y progresión de la enfermedad esto esto es un antidepresivo nuevo que está en fase como 3 que ha notado que ha mostrado que en el manejo de la depresión en demencia con cuerpo de levi hay ciertos buenos resultados hasta ahora falta que se haga mucho más estudio con él y imágenes que permitan ligando con alfa sinucleína no solamente con dopamina ya más con esta alfa sinucleína para los depósitos importante que se debe priorizar más la información en pacientes y en clínicos aquí lo que dice es que bueno ustedes saben leer inglés pero dice pero esta esta polera es antigua ¿ya? dice gracias 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 por ver el video.